Bienvenidos a un nuevo video de Delishal Scott Decision. En esta ocasión les traigo la previa de USC 251 Kamaru Usman ante Jorge Masvidal. Este evento formará parte del USC Fight Island que se celebrará en Abu Dhabi. Pero antes de comenzar con el video te comento que cada semana subo contenido al canal. Para que no te lo pierdas, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba nuevo contenido. Si te está gustando este contenido que estoy creando en YouTube y en los podcasts, pues dale un like a este video y compártelo con tus amigos para que ellos se puedan unir a la conversación. Te comento que subo podcast lunes y jueves. ¿Y dónde lo puedes encontrar? Fácil, lo puedes encontrar y escuchar en tu plataforma de podcast preferida. Puede ser en Apple Podcasts, en Spotify, Google Podcasts, Stitcher. En cualquiera plataforma de podcast puedes encontrar Delicious Scott Decision. Y si te está gustando también el contenido podcast, asegúrate de dejar 5 estrellas en Apple Podcasts y demás podcasts que requieran de una review, pues déjanos unas 5 estrellas y la verdad que eso nos ayuda a seguir creciendo. En el evento estelar de la noche tenemos a Kamaru Usman ante Jorge Masvidal por el campeonato peso welter. Hay que tomar en cuenta que puede que hayan peleas que de aquí al sábado se suspendan por el tema del COVID. Así que de momento vamos a hablar de lo que es oficial y es lo único que vamos a tomar en cuenta en esta previa. Bueno, originalmente el evento estelar Usman ante Masvidal originalmente iba a ser Usman ante Burns. ¿Qué sucedió? Que al brasileño se le hizo un test y dio positivo al COVID-19. Por lo tanto, se necesitaba un reemplazo, el cual parecía que no iba a haber porque incluso Usman no había viajado con el resto de peleadores para Abu Dhabi. Y de un momento a otro la UFC decide llamar a Jorge Masvidal. Lo llama y este termina aceptando la propuesta ya que según el mismo peleador la oferta que le hicieron, el contrato nuevo que le hicieron se acerca bastante a lo que él está pidiendo. Kamaru Usman buscará defender su cinturón peso welter por segunda ocasión. En la primera derrotó a Colby Covington por knockout técnico luego de que este lograra conectarle un buen golpe y dejarlo en la lona. Y ya luego con golpes en la cabeza y al ver el árbitro que Colby no reaccionaba pues detuvo la pelea. Usman consiguió este cinturón ante Woodley de una manera dominante con bastantes derribos, ground pound, clinch. O sea, esa fue una pelea muy parecida a la de Burns y Woodley, ¿no? Pero más que nada esta pelea ante Masvidal es una pelea con distintos estilos. Estamos hablando de Usman, un luchador. Un luchador que busca presionarte, arrinconarte en la jaula, allá en la esquina y luego buscar el takedown, ¿no? El derribo. Y tenemos a un Jorge Masvidal que en los últimos años se ha destacado por su explosividad, por su buen contraataque, por su buen golpeo. Y es que Masvidal empezó su resurgir, ¿no? La resurrección. Bueno, empezó venciendo a Darren Till por un knockout en Londres. Luego vence a Ben Askren en tan solo 5 segundos. Y luego tiene la pelea por el BMF, por el cinturón BMF, que no voy a decir qué significa, ya ustedes lo buscarán. Y vence a Nate Diaz para cerrar por todo lo alto su gran año. Bueno, entonces, luego de varias negociaciones no finalizadas con la UFC, pues decide sentarse y esperar a ver qué pasa. Entonces, por esto se decidió Usman ante Burns, que ya les conté que fue, que se canceló. La UFC le llama nuevamente a Masvidal, le hace una mejor oferta, este acepta. Y aquí tenemos el evento salvado, USC Fire Island, este próximo sábado. O sea, es increíble. En el evento costelar de la noche tenemos a Alexander Volkanovski ante Mads Holloway. Esta pelea será por el cinturón de peso pluma de la UFC. En la primera pelea, Volkanovski logró vencer a Mads luego de que Holloway no encontrase una manera de poder evadir los golpeos en la pierna por parte del australiano Volkanovski. Y es que Volkanovski lo venía diciendo, que él era un mal enfrentamiento para Holloway. Y de cierta manera fue así, porque no pudimos ver al Holloway que siempre vemos, ¿no? Y fue la primera derrota para Holloway en la categoría, desde la derrota que tuvo con Conor McGregor, por ahí del 2013. Volkanovski llegó a la pelea por el cinturón luego de vencer a Chad Méndez y a José Aldo. Ya estábamos viendo a un Volkanovski que se veía que era un real candidato por el título y luego de vencer a Mads Holloway. Ya la cosa está muy complicada para el ex campeón, porque es muy complicado cuando pierdes el cinturón y luego la revancha y lo ganas. O sea, es muy complicado porque tenemos en cuenta ya que perdiste el cinturón, a lo mejor estás desmotivado, a lo mejor la persona que te venció se prepara mucho mejor. Entonces, son muchos factores que hay que tomar en cuenta para esta revancha. Que, por cierto, Volkanovski ha dicho que en esta segunda pelea quiere noquear a Holloway. Por lo tanto, creo que veremos a un Holloway más agresivo y que busque la iniciativa para ver si la cosa se va por los jueces, él gane. Bueno, la verdad que está complicada la cosa. Peter Jan ante José Aldo por el título de peso gallo de la UFC. Esta viene siendo una pelea por el título de peso gallo que está vacante. Porque recordarán que en un principio, originalmente, la pelea iba a ser Sejudo ante Aldo por el cinturón. Pero al Aldo tener este problema con el COVID-19, pues se cancela la pelea y Sejudo termina peleando con Dominic Cruz. Bueno, Dominic Cruz logra llegar a la pelea, pero la pierde. Y Sejudo, justamente luego de vencer a Cruz, anuncia su retiro. Se retira y, por lo tanto, Aldo se queda en espera. Aldo se queda en espera y el oponente que le proponen, o le colocan, por así decirlo, es Peter Jan, que también viene en buena racha. O sea, ha vencido a gente como George Thompson. Ha vencido a Jimmy Rivera. A Yuraha Fiverr. O sea, está claro que es un candidato. Entonces, para muchos, a muchos no les gustaba esta idea. A muchos no les gustaba esta idea de Jan ante Aldo por el cinturón. Ya que pensaban que la verdadera pelea por el título era Sanhagen ante Sterling, que ya sucedió hace unas semanas, ¿no? Pero es la pelea que tenemos. La verdad, tenemos al ruso Peter Jan ante José Aldo, que se conocen. Han tenido, anteriormente han entrenado juntos incluso. Y la verdad que será una pelea interesante. Tenemos a dos peleadores explosivos, dos peleadores inteligentes, que les gusta soltar patadas. Así que, yo creo que será un espectáculo. Jessica Andrade ante Rose Namayunas. Esta pelea es la revancha por aquella pelea por el cinturón peso-paja. En aquel entonces, Rose Namayunas era la campeona. Y fue derrotada sorpresivamente por Jessica Andrade, quien estaba siendo dominada por la misma Namayunas. O sea, estaba siendo dominada y sorpresivamente logra vencer a Namayunas tras aplicarle un derribo que termina impactando a Rose la cabeza con la lona, con el lienzo. Y Aleye estar un poco inconsciente en ese momento, bueno, no pudo hacer mucho más. Y pues resultó siendo un knockout técnico. Y Jessica Andrade terminó siendo coronada como la campeona. Campeonato del peso-paja que le duró muy poco a Andrade, porque luego tuvo que enfrentar en China a Chang Wei Li, que venía siendo una sensación, y perdió el cinturón en tan solo 42 segundos. Entonces, en esta pelea debe buscar la victoria sí o sí. O sea, debe proponer, debe ser la protagonista. Porque ya sabemos que Rose va a ser esa persona. Rose Namayunas va a ser la que lleva el ritmo de la pelea y la que buscara finalizar la pelea. Entonces, si Jessica realmente quiere volver a pelear ante Chang Wei Li o por el cinturón, debe ganar esta pelea. Yo creo que la peleadora que gane esta pelea irá hacia el puesto de número uno. O en caso de Jessica se mantendrá en el número uno y retará a la campeona Chang Wei Li. En el caso de Namayunas, hay que decir que no pelea desde esa derrota. Ha tenido problemas personales, los cuales la ha mantenido alejada a la acción. Pero ya regresa, está inspirada, está feliz. Y bueno, yo creo que será un momento clave en su carrera, porque si gana, veríamos una gran pelea. Namayunas ante Chang Wei Li. Eso sería increíble. Seguimos con la cartelera, y es que tenemos a Amanda Rivas ante Paige Van Zandt. Esta pelea abrirá la cartelera principal y tenemos a una Amanda Rivas que viene en ascenso y a una Paige Van Zandt, que probablemente está de salida. Rivas llega a esta pelea luego de vencer a peleadoras como Emily Whitmayer, venció también a Maquetsi Dare, y también venció a Randa Marcos. Mientras que Paige Van Zandt, si bien ha venido teniendo problemas con lesiones, pues en su última pelea vence a Rachel Ostovich y desde ese entonces, desde el año pasado, no pelea. Y se encuentra en un momento en que esta pelea es la última de su contrato y si ella quiere aumentar su valor, definitivamente debe ganar esta pelea, este combate, debe ganarlo y decir, mira, yo valgo lo suficiente como para mantenerme aquí o para buscar una oferta en el extranjero, en Asia o en alguna otra organización de las artes marciales místicas. Yo realmente veo a Rivas la favorita. La verdad es que Van Zandt ha venido teniendo mucho hype en los últimos años. Hype que ha venido bajando por el tema de que no ha participado mucho en las lesiones, de que lo que no fue, o sea, no es lo que se esperaba. Así que bueno, será una pelea muy importante para las dos, ya lo dije. Para Rivas, si gana, pues dice, hola, estoy aquí y soy un problema para la categoría y en caso de Page, si gana, aumentaría su valor para mantenerse en la UFC para un mejor contrato o para negociar con otras organizaciones. Esta será la última pelea de las preliminares y tenemos a Volkan Ozdemir, un ex-retador por el título semi-pesado y tenemos a Unjiri Prochaska, que, o sea, campeón en Rizin y es considerado como uno de los mejores peleadores que estaba fuera de la UFC. Ozdemir ha tenido altibajos en su carrera, victorias consecutivas, derrotas consecutivas y viene de una derrota que para muchos fue polémica porque en mis ojos él venció a Dominic Reyes y para mucha gente también venció a Dominic Reyes y yo terminó perdiendo esa pelea por decisión y se enfrenta ahora a un prospecto, prospecto por decirlo así porque es su debut, a Yiri Prochaska, que como ya lo dije uno de los mejores peleadores fuera de la UFC llega a ser su debut contra uno de los pesos pesados de la división semi-pesado, o sea, qué manera de debutar pero qué manera de conseguir rápidamente el nombre o sea, el respeto por el resto de los peleadores y que te consideren en el top porque si vences a Ozdemir en tu debut entras rápidamente al top 15 y quién sabe si al top 10 por parte de Ozdemir, si quiere mantenerse en la categoría top debe vencer a Prochaska debe vencerlo y decir hola, te falta mucho yo sigo aquí todavía y quiero volver a pelear por el centurón por otra parte, Prochaska llega a este combate con 10 victorias consecutivas y 15 en las últimas 16 por lo que esta pelea está complicadísima la verdad, yo no me atrevo ahora mismo a decir quién quién la va a ganar pero para eso los dejo a ustedes en los comentarios, me lo dejan y yo los leo el resto de la cartelera es la siguiente Eliseu Zaleski dos Santos vs. Muslin Salikhov Makwan Amircani vs. Danny Henry Leonardo Santos vs. Roman Bogatov Marcin Tibura ante Madsen Grishin Raulín Paiva ante Chalgas Chumaklov Karol Rosa vs. Vanessa Melo y David Graham vs. Martin Day hasta que ha llegado la previa del USC 251 Usman vs. Masvidal USC Fight Island espero que te haya gustado y si fue así deja tu like y comparte este video con tus amigos en tus redes sociales para que ellos se puedan unir a la conversación cada semana subo contenido al canal de la UFC y de las MMA en general para que no te lo pierdas suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise y te notifique cuando yo subo un nuevo video síganme en Instagram como Delicious Scott Decision y por allá podrás contactarte conmigo y también encontrar contenido de las artes marciales mixtas el cual también publico por ahí como resultados declaraciones noticias en general y mucho más recuerda escuchar los podcast los lunes y los jueves podcast que los puedes encontrar en las plataformas de podcast como Apple Podcast Spotify Google Podcast Stitcher o en tu plataforma podcast preferida y para aquellos que escuchen los podcast los lunes y los jueves si te está gustando el contenido asegúrate de dejar 5 estrellas asegúrate de dejar 5 estrellas en Apple Podcast y demás y así seguiremos creciendo yo soy Lichal Scott y en este canal tomamos la última decisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!